Vamos a hacer un vídeo de Clash Royale y el desafío clásico. Comencemos. ¿Vieron? Me tumbaron en Chipitas. Ese dragón infernal hace más daño. Perdí. ¿Cuánto me dejaron la otra? La torre. ¿Cuánto me dejaron la otra? ¿Cuánto me dejaron la otra? ¿Cuánto me dejaron la otra? La torre. 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 Esta torre. La torre. Dinero. Bárbaro. Es. Ti, rito. De. Hielo. De, hielo. Espero que le cante este video. Espero que le den muchos likes a este video. Bye, nos vemos